Paso a una rueda de preguntas, un coloquio. Les pido por favor que sean concretos en las preguntas y que no hablen hasta que nos pasemos un micrófono porque está siendo retransmitida toda la jornada por internet y si no, no nos van a escuchar la gente que está al otro lado. Así que, si alguien tiene alguna pregunta... Hola, buenos días. Una pregunta para Luis. Buenos días, Luis. Tengo una pregunta, no sé si es un poco ingenua o no se puede aclarar más. ¿Para cuánto se prevé que en lugar de ese carácter voluntario sea un carácter obligatorio? Pues ingenua en absoluto, si lo sabes, ¿no? Vamos a ver, ahora mismo el carácter obligatorio de los documentos que tiene que conformar el IE está publicado en una ley que es la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Es decir, que es el máximo rango que puede tener una disposición reglamentaria. Orden ministerial, real decreto, ley. Con lo cual, habría que modificar la ley para incorporarlo con carácter obligatorio. Con lo cual, en principio, no es previsible a corto plazo. Otra cuestión que pudiera plantearse, eso sí, yo lo veo más viable, es que el IE se hace casi obligatorio también, no por los 50 años que cumplan el edificio, sino por la petición de ayudas de la Administración y tal. En ese sentido, sí que igual que se pide la certificación energética y se vinculen las ayudas a la parte de certificación energética, las mejoras, digamos, en ahorro de la demanda, podría establecerse algún tipo de vinculación y cuando haya medidas de mejora planteadas en las ayudas acústicas, pues se pidiera también el correspondiente parte acústica, aunque tuviera carácter voluntario con carácter general. Yo veo más por ahí la vía que por el otro lado. Es decir, realmente, en principio, el informe de evaluación del edificio se planteó con aquellos tres requisitos que son obligatorios, o lo van a ser obligatorios en el futuro, los tres únicos, y bueno, pues la idea de esto fue un poco posterior y no lo sé. Pero vamos, yo espero que lo que se haya tenido muy claro es que en cualquier intervención, aunque no sea acústica, si logramos sacar la orden ministerial en plazo pronto, porque eso sí que tengo esperanza en que se sea, habrá que tener en cuenta las condiciones acústicas. En consecuencia, este elemento, que ahora mismo puede parecer mal voluntario, se convierte de facto en algo que por lo menos hay que evaluar, y en consecuencia, la gente tendrá que hacer algo, y si no conoce muy bien, pues un elemento de chequeo de este tipo para una prediagnosis, pues puede ser un elemento adecuado para introduciéndose. Es decir, por ahora es una vía más de por ahí que por una visión obligatoria, aunque estoy convencido que tanto Ana como otras personas insistirán mucho en ello, y al final, pues mis jefes seguro que tomarán buena nota de ello. Es a nivel práctico, yo quería preguntar si estas presentaciones tan magníficas que habéis hecho, las vais a colgar en internet. Sí, esa es la idea. Sí, se van a colgar en la página web de código de internet. En cualquier caso, también la grabado, ¿no?, es decir, la grabación también, ¿no? Sí, ha quedado, ha estado siendo retransmitida en directo, y luego se va a colgar tanto el vídeo de la grabación como las ponencias. En cualquier caso, la página web de codicotecnico.org queremos, ya lo es en parte, pero queremos que todavía lo sea más, un elemento de comunicación y de difusión importante. Entonces, casi todas las actividades que realizamos, o por lo menos las que se patrocinan por parte del Ministerio, intentamos que estén en abierto. En cualquier caso, también, como decía o anunciaba, vamos a intentar hacer también una guía de aplicación para el desarrollo de esto. Está ya la guía de acústica y también estamos preparando, de hecho, Teresa ha puesto algunas imágenes de un documento, que es una guía sobre rehabilitación general, no solamente acústica, pero que intentaremos sacarla en el momento que salga la orden ministerial con los cambios, porque es el momento que tiene lógica. Pero, digamos, hay un montón de documentos en paralelo que queremos ir poniendo a través de esa página. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la jornada. Agradeceros a todos los ponentes que hayáis estado aquí con nosotros y a todos los asistentes por el interés que ha generado. Gracias. Gracias.